Les presento un Kia Picanto, modelo 2016, color rojo, placas de Cúcuta, es un carro que viene equipado con exploradora, los dos vidrios delanteros eléctricos, full aire acondicionado, todo el interior cojinería gris, carpetas negras. Es un carro con 16.000 kilómetros de recorrida, en excelente estado de conservación, motor mil centímetros cúbicos, las puertas con bafles en la parte inferior, las cuatro puertas, un carro con una línea muy 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 bonita. Está a cero detalles, muy bien conservado, 16.000 kilómetros de recorrido. Kia Picanto John, modelo 2016, color rojo, escarlata, 16.000 kilómetros de recorrido. Gracias. 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 Gracias.